Gracias, señor presidente. Señor ministro, no soy de correr, soy más bien de caminar. En ese sentido, habría que aplicarle a su referencia anglófila, podríamos decir, una más cercana. Vísteme despacio, que tengo prisa. Y parece que usted no la aplica en su departamento. Pero el problema no es ir más despacio o más deprisa. El problema, con respecto a la tramitación parlamentaria, es que, primero, usted no habla con nadie. No habla con nadie. Habla más con la prensa, habla más con sus ruedas de prensa, que normalmente son contradictorias, que con los grupos parlamentarios de la Cámara. Pero, previamente, no habla con nadie y luego los procesos parlamentarios son o bien el Real Decreto, ahí va que te preste, en términos asturianos, o un proyecto de ley como el que hemos visto exprés en relación a las tasas. No se extrañe, pues, que un marco de debate político sea la enmienda de totalidad. Es prácticamente el único que nos dejan. Pero es que, además, aquí hay materia para la enmienda de totalidad. Dice usted que la iniciativa, vuelve usted a la paradoja, nos duele porque la adopta su gobierno frente a la corrupción. Y parece ser que la lucha contra la corrupción estaría asimilada a la izquierda y una menor agilidad en la materia o fortaleza en la materia estaría asimilada a la derecha o al centro reformista, como usted dice. No, señoría. En relación a esta materia, el problema es de contenidos, el problema no es de prejuicios. Usted sí utiliza el prejuicio con respecto a mí cuando habla de que ustedes corren el doble y nosotros corremos. Vuelve usted a los viejos prejuicios que le salen en cada intervención. Yo no he utilizado el prejuicio. Yo he dado argumentos sobre su proyecto de ley, sobre formas a las que me he referido ahora y también sobre sus contenidos, que en nuestra opinión no tienen nada que ver con lo que usted manifiesta, que volvemos otra vez a, sobre todo, populismo penal. En relación a la lucha contra la corrupción. Dice usted que esta iniciativa es una iniciativa claramente de lucha contra la corrupción, contra el fraude. Bueno, permita que lo dudemos a aquellos que vemos al mismo tiempo cómo ustedes establecen un mecanismo de amnistía, que no solamente amnistía a los defraudadores, sino también suspende su delito. De alguna manera, esa es una, en nuestra opinión, barbaridad, que lo es en términos éticos y también lo es en términos constitucionales. Y lo mismo podríamos decir con respecto al presupuesto que ustedes tienen para la agencia tributaria, cada vez menor, o la actitud que ustedes tienen con respecto a la investigación de los fraudes, desmontando aquellos que investigan los fraudes con mayor capacidad incisiva en los últimos tiempos, fraudes que, por ejemplo, están en el ámbito del fraude político y que deberían tener una mayor atención por parte del gobierno. Por tanto, esto de lucha contra la corrupción, pues menos. Pero lo que más me ha llamado la atención es su abanderada actitud de protección de los trabajadores. Es decir, ahora ustedes son los que protegen a los trabajadores frente a empresarios incautos, frente a empresarios que pasan por encima de la ley. Señoría, un poco de respeto y menos sarcasmo. Menos sarcasmo con los trabajadores por parte de quienes han legislado una contrarreforma laboral que nos retrotrae al siglo XIX en las relaciones entre trabajadores y empresarios. Y han facilitado ustedes de tal modo el despido y han facilitado de tal modo las fórmulas de contratación que la seguridad jurídica de los trabajadores no existe. Ustedes han consagrado el empleo basura en este país, aparte del empleo pobre o los mini-jobs de Alemania. No sé si para parecerse a Alemania y que les traten mejor. Bueno, en relación al plazo de prescripción, habla usted de paradojas, señor ministro, y acostumbra usted a tirar de hemeroteca. Yo también. No acostumbro, pero le voy también a aplicar la hemeroteca. Se estima totalmente incongruente el que en el ámbito administrativo la prescripción se haya bajado de los tradicionales cinco a cuatro años y que en el ámbito penal se le dé al doble el plazo de prescripción. La competencia para conocer de los delitos que pasará del juzgado de lo penal a audiencia provincial y, consecuentemente, el recurso pasaría de la audiencia provincial al Tribunal Supremo. ¿Sabe quién dice esto, señor ministro? Su grupo parlamentario. Su grupo parlamentario en abril de 2010 y, más tarde, en el debate de la reforma del Código Penal en esta Cámara. Paradoja por paradoja, señor ministro, y utilización de la hemeroteca, que tanto le gusta para poner en evidencia esas paradojas. Termino, señor ministro, diciéndole que lo que no podrá evitar es la crítica a los contenidos de su reforma, unos contenidos, en nuestra opinión, desacertados, desproporcionados y discriminatorios. Y no lo dice este grupo parlamentario. Usted ha obviado los consejos y las valoraciones del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Económico Social en materia laboral, en materia de persecución del fraude en las prestaciones. Se lo dicen claramente. Dicen que la inclusión de la solicitud de prestaciones o subsidio entre las infracciones graves plantea dudas. El CES estima que considerar sancionable resulta erróneo, ya que no es una situación fraudulenta, sino una incompatibilidad que no se puede sancionar con igual dureza a una solicitud indebida y de disfrute indebido de prestaciones. Señor ministro, ese es el sentido de nuestra crítica y usted debería ser sensible a la misma, al menos en el trámite parlamentario, aunque lo dudo.